Buenos Aires, Montesano, ha caído un auto en una cuneta, en lo que es la planta de agua corriente, ahora están tratando de sacar el auto, y no han podido. El vecino que manejaba el auto no sufrió lesiones de gravedad y fue atendido en el lugar por el SAME. Segundo intento para sacar el auto. Y salió nomás. Gracias por ver el video.